Lógicamente hoy nos hemos despertado con esa noticia, bueno ya llevamos muchos días desplantándonos con la noticia de los supuestos negocios de Begoña Gómez y como esos negocios pues al final tenían siempre algún tipo de relación con las decisiones del gobierno. Hoy hay una noticia que habla que Begoña Gómez después de que el gobierno de España pues diera muchísimo dinero en subvenciones a política de ideología de género en Gana fuera Begoña Gómez a proponerles negocios presentándose no como Begoña Gómez presidenta del Africa Center sino como la esposa de Pedro Sánchez. ¿No parece que Begoña Gómez o hay la sensación que parecía que va luego a pasar la gorra después de que su marido pues llene de millones por ejemplo de subvenciones a Gana? Bueno, yo creo que no hay precedentes en la historia democrática española desde 1977 de una mujer, de un presidente de gobierno que haga este tipo de actividades. Yo no lo recuerdo en absoluto. Y desde luego es como mínimo chocante. Es una confusión de lo que es privado y público porque la presidencia del gobierno no es un bien ganancial. Y lógicamente el señor Feijóo ha dicho que si no le dan explicaciones va a crear una comisión de investigación y también va a ir a los tribunales. ¿Esto es tan importante para que vaya a los tribunales? ¿O si Sánchez diera una explicación pararía el señor Feijóo? No, no. Es muy importante. Es decir, hay una ley de transparencia que obliga a declarar las actividades de los miembros de tu familia. Y obliga, aunque la oficina dependiente del ministro escriba, ha dicho que no hay nada que hacer, pero ya veremos lo que dicen los tribunales después, que si en Consejo de Ministros se plantea algo que afecte a tus intereses personales o a tus intereses familiares. Y obviamente aquí estamos en una relación familiar. El titular del familiar que está participando en ese negocio, que tiene alguna conexión, alguna necesidad de aprobación, de subvención, de ayuda, de autorización, de lo que sea el Consejo de Ministros de la Escena. Y aquí esto gana, viene a añadirse a otras cosas. Es decir, lo de Venezuela, de lo que hemos hablado alguna vez, hay una concatenación de hechos muy importante con el gobierno socialista. Hay el rescate de una compañía que se llama Plus Ultra, que tenía un solo avión, que tenía pérdidas de 31 millones de dólares, que no había conseguido préstamos de ningún banco y que fue ayudada por el gobierno. Luego está el tema de las maletas del Seagate, y luego finalmente está el rescate de Plus Ultra, que me parece, me voy a recordar, que eran 475 millones de dólares. No, Aero Europa. Aero Europa, perdón. Eso es. Eso es.